Es un aprendizaje en el sentido de que comparamos los precios, o sea que a veces encontramos la misma marca del producto y hay una variación en diferentes negocios, ¿no? Entonces vamos comparando, bueno, nosotros mismos somos nuestro propio aprendizaje para ahorrar un dinerito, o sea que nos quede, podamos llegar al mes. Tratamos de involucrarnos en esto para más o menos saber, porque si uno no lo ve por televisión, de cuánto es lo que valen las cosas, no nos damos cuenta, entonces, bueno, ahí decidimos involucrarnos, y bueno, y recorrer los barrios para ver los precios, cómo van subiendo, porque eso es algo que nos hemos puesto desde que empezamos, ahora, nos damos cuenta, en realidad ahora, tomamos conciencia de lo que ha subido, las cosas, digo, yo quisiera ver el IBP primero que hice hace tres años que estamos y compararlo con el que hicimos acá, los de Jómez. Voy viendo la situación, digamos, de lo que es el barrio adentro, ¿cierto? Por lo cual, ninguno del gobierno viene y se fija cuál es la necesidad de los barrios pobres, porque hoy en día somos todos prácticamente carenciados. Yo digo por la canasta básica, ¿sí? Medido por los IBP que nosotros hacemos, ¿sí? Como tanto yo como mis compañeras, que vemos la pobreza de hoy por hoy. Yo hace tres años que lo hago y veo un ejemplo. Hace tres años, por decirte, una canasta básica salía, qué sé yo, seis mil pesos, ahora está arriba de los nueve mil pesos, ¿sí? Sin generar discordia entre sí, tratamos de que haya un nivel, ¿no? Y que se, este, como una unión, ¿no? Que no se genere rivalidades. Bueno, cuando vamos a hacerlo, nos persiguen mucho y siempre andan detrás de nosotros. Yo, al principio, bueno, me llamó la atención un chico que trabajaba ahí, pero después lo hacía notando el precio en un papel y lo bajaba a la lista. Yo le brindo mi confianza de que no soy visitadora, no le pienso cerrar el negocio porque ellos piensan que uno va y le va a poner un cartelito clausurado. Y no, yo le digo, es bien para usted y bien para mí, porque yo este mes le hago un elevamiento a usted de tal cosa y el otro mes ya es diferente el precio. Entonces, para que usted mismo vea cómo cambió las cosas. Y usted mismo tiene una hora de eso. Sí, y me reciben bien. No, la verdad yo creería que si se involucrara más gente, a lo mejor, y yo creo que en algún momento vamos a ser escuchados y se van a dar cuenta de lo que estamos viviendo, así, del nivel de vida. Porque eso es sobre todo lo que nos hemos dado cuenta que es el nivel de vida, que es emergencia prácticamente, porque no llegamos a los precios de la canasta básica, no llegamos. Por lo menos en mi caso, con esto me he dado cuenta que no. Y un ejemplo, hay una señora que me dice que está bien, que lo hagamos y que tratemos de informar, de involucrar al gobierno para que vea, porque supuestamente no hay pobreza. Y hoy por hoy, el que diga que no es pobre, está mintiendo, ¿entendés? Porque la pobreza está. El hambre en los niños está. Como te digo, una familia tipo, le estoy hablando papá, mamá y dos chicos, ¿sí? Más de 9.000 pesos, no sé qué lo gano. Porque las cosas suben y el sueldo no está. Bueno, mi esposo, debido a, bueno, hay como tantos hogares que sabemos de que es muy difícil en estos momentos que el jefe de hogar encuentre trabajo. La mayoría de los hombres les cuesta en estos momentos encontrar un buen trabajo, o sea, con un sueldo. Entonces, que, o sea, nos unimos los dos como para ayudarnos entre los dos y, bueno, elaboramos empanadas, bueno, varias diferentes comidas y tratamos de sobrevivir con esto. Recibimos ayudas para el rendero, pero a veces lo que es, por ejemplo, las cosas del momento, como es la tortita o una factura, bueno, no hay, bueno, o sea, queremos justamente con el emprendimiento también generar algo, o sea, que una parte de los ingresos, para tener esos fondos para el momento, eso es lo que necesitan los chicos para comprarles las tortas, las facturas. O sea, uno quisiera todos los días cocinar con carne, pero a veces no se puede, pero buscamos opciones. Por ejemplo, la molida, se pueden hacer infinidades de comidas, desde hamburguesas, albóndigas, pan de carne, en fin, mucho, es una opción. Y así, bueno, vamos buscando precios. Antes decían las mamás, bueno, yo el día sábado, un ejemplo, les hacía, qué sé yo, unas milanesas a mis hijos. Ahora les hacen arroz blanco con dos huevitos. Y bueno, y lo hacen. Por lo menos le brindan algo. Entonces, si de una milanesa bajaron un arroz, que se den cuenta cuál es el índice. Tampoco no digamos que mucho, que decimos ahora comemos verduras, porque no se puede comprar carne, porque en realidad, la verdura ha aumentado tremendamente. O sea, lo que hemos dejado un poco de lado, y lo que es las frutas, que yo por sí tengo que comer muchas frutas, lo que es naranja, sopa, por las defensas que no tengo. Pero están muy caras, muy caras. Y los jugos, así, la leche, que es la leche descremada, que también se ve bastante, bastante caras. Y por ahí lo que es arroz, video, lo que más se puede comer, pero lo que es carne y verdura, está bastante elevado a los precios. A lo mejor en una cuadra, está un precio, y vos vas recorriendo cuadras, que no son muchas, y ya vas variando los precios, bastante. Entonces es una manera de yo también poder ahorrar en ese sentido. hasta a mis hermanas mismas le digo, no compres ahí, andas y compras allá, porque yo hice el IVP, y es más barato ahí. Y mi hermana, bueno, es barato. O mis sobrinas, o algunas vecinas, ay, no sé, ¿a dónde ir a comprar? Vaya, tal parte que ahí está bueno, tienen buenos artículos, y barato. Y es lo mismo que usted va a comprar acá, a otro precio. Y así por lo menos, creo yo que ayudo un poco la gente. Me motiva esto, involucrarme, involucrarme y tomar conciencia de esto, de lo que estamos viviendo. A mí lo que me motiva es, asociarme con la gente, ver y demostrar que verdaderamente está la pobreza, ¿sí? Que no es como dicen, todo tan fácil, ay, no, si acá en la Argentina se escomenado. Me motiva de que algún día, bueno, pueda llegar a haber un nivel, una línea donde podamos, cada uno, los que más sufrimos, las incremencias de los precios tan altos, que se nivele algún día los precios y podamos, nos pueda alcanzar. O sea, todos queremos, lo que buscamos en realidad es esto, ¿no? De que favorecernos que nos alcancen los pocos ingresos que nos llegan.